Argentina es uno de los principales deforestadores del mundo. Argentina pierde 300.000 hectáreas de bosques por año. Hay pequeños grupos intentando frenar este desastre. Pero la mayoría de las personas están dormidas. Es hora de despertarlos. Banco de Bosques, la ONG que lucha contra la deforestación, presenta ECOALARM, la primera alarma que reproduce sonidos de bosques argentinos desde Spotify, que junta dinero para salvar el medio ambiente. Pero ECOALARM no utiliza canciones de tus artistas favoritos, sino nueve tracks únicos con sonidos grabados de la naturaleza. Sonidos de animales. Sonidos de amaneceres. De arroyos. Sonidos de vida. Que generan regalías para la fundación cada vez que suena la alarma. ¿Cómo? Con cada reproducción en la app, Spotify paga regalías a Banco de Bosques del mismo modo en que lo hace con los artistas. Además, a través de un sitio interactivo 3D, mostramos en tiempo real dónde fue descargada la app, el número de reproducciones y metros cuadrados salvados de cada ecosistema. Así, al despertarte todos los días, vas a ayudar a salvar bosques en peligro sin siquiera levantarte de la cama. Y si sos medio dormilón, vas a estar ayudando aún más. ECOALARM despertó el interés de todo el mundo. Solo en la primera semana, generamos miles de descargas en más de 45 países, preservando así la vida de especies en peligro. Para ayudar a la naturaleza, primero hay que escucharla.